Hola a todos, bienvenidos a ADE Educativa. Hoy platicaremos con Eduardo Pérez Buendía, Coordinador General del Programa de Prepa en Línea. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Germán. Amigos, para conocer más la experiencia de Eduardo, vamos a una breve semblanza. Jesús Eduardo Pérez Buendía. Es licenciado en Economía por la UNAM. Cuenta con una maestría en teoría y método de la economía por la misma institución. Además, realizó estudios de psicoterapia en el Centro Eriksoniano de México. Ha participado en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y como consultor independiente en temas relacionados con educación, pobreza y energía. Ha impartido clases de español en la Academia de Grenoble del Ministerio de Educación Francés en los niveles Básica y Media Superior. Entre los años 2011 y 2018, se desempeñó como asesor en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP. Actualmente es Coordinador General de Prepa en Línea SEP. Estamos de regreso. Como ven, Eduardo tiene mucha experiencia en el ámbito de la educación. Eduardo, bienvenido a este programa. Gracias, hermano. A tus órdenes. Además, queremos que nos comentes y sobre todo a nuestra comunidad educativa que este programa va dirigido hacia los maestros, los padres de familia y los alumnos, sobre todo también, que es un motor importante de la televisión educativa. Cuéntanos, ¿qué es Prepa en Línea? Muy bien, Prepa en Línea SEP es un servicio educativo del gobierno federal, 100% en línea, de forma virtual, y 100% gratuito. Prepa en Línea recibimos a una población que va desde los 13, 14 años hasta los 83, 84 años hemos tenido alumnos. Es un amplio espectro de población. Nuestro modelo educativo consta de 23 módulos. Es modular en cada uno de estos módulos que se cursa en cuatro semanas. Se mezclan diferentes disciplinas del conocimiento. Comunicación, humanidades, ciencias experimentales, matemáticas, etc. Entonces, los módulos es una conjunción de todas estas disciplinas del conocimiento. De esta manera, los aprendizajes que los estudiantes adquieren son mucho más significativos, más representativos y pueden tener una mayor vinculación con la realidad, con el mundo real. Consta de 23 módulos y, bueno, es completamente gratuita. Eduardo, creo que existe mucho interés siempre por acceder a educación y me parece que en media superior tenemos un gran reto de cobertura. Pero, ¿cómo podemos acceder al programa PREP en línea? PREP en línea abre regularmente de tres a cuatro convocatorias al año. Entonces, periódicamente cada tres, cuatro meses estamos publicando en nuestro portal cuándo se publica la convocatoria y los requisitos. En realidad es muy fácil, hay que ingresar a nuestra página, ponemos un formulario básico en donde tienen que cargar algunos documentos, su acta de nacimiento, el certificado de secundaria, comprobante de domicilio y datos generales, correo electrónico, etc. Ahora, si yo estoy en Baja California o estoy en Yucatán, ¿puedo entrar a este programa? En cualquier parte de la República Mexicana e incluso te diría en cualquier parte del mundo. Basta con ser mexicano, con tener la circundaria terminada y las ganas de estudiar. Puede ser en cualquier parte del mundo con un dispositivo electrónico y conectividad de Internet. Es lo único que se requiere. Tener una computadora, una tablet, hasta en un teléfono es posible realizar los estudios de prepa en línea. Muy bien. Ahora, en esta nueva era que estamos sobre todo viendo, que el Internet puede llevarnos educación, ¿qué características debo de poseer para poder entrar a un programa en línea? Quienes hemos estudiado en presencial, pues tiene ciertas características que hay que cumplir, pero en línea, ¿qué características hay que seguir, Eduardo? Mira, básicamente creo que se requiere un autoconocimiento y una autorregulación. Se necesita que las personas sean disciplinadas, pero yo creo que no hay que preocuparse demasiado por eso, porque nosotros también les enseñamos a las personas a ser disciplinadas, a autorregularse, a organizar sus horarios, a organizar sus tiempos para que puedan cursar la preparatoria. O sea, definitivamente hay que dedicarle tiempo. Nuestros alumnos le dedican entre dos, tres, cuatro horas, dependiendo de cada uno, y se los pueden dedicar a cualquier hora del día, después de trabajar, después de hacer deporte, o si eres artista, etcétera. Entonces, la flexibilidad que da el modelo permite ajustarse a los tiempos personales, lo que sí es necesario dedicarle dos, tres horas, o el fin de semana completo, digamos, para realizar la prepa. Si es necesario realizar actividades, lecturas, ejercicios, llevarse los conocimientos que estoy adquiriendo en la plataforma y confrontarlos en la realidad, y entonces hacer un reporte. Ese es el tipo de ejercicios que realizamos constantemente. Entonces, se requiere cierta autodisciplina, pero es algo que se puede aprender también. Ahora, me parece que tenemos, por lo menos en educación básica, la cobertura suficiente para que cualquier niño pueda acceder a la educación. Y uno de los grandes retos, en el caso mexicano, son los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede más cuando saltan de la secundaria al ingreso? Porque no tenemos un sistema que pueda, evidentemente, soportar a toda la matrícula. ¿La prepa en línea está apoyando a que alcancemos una cobertura universal? Así es. Justamente, uno de los principales retos de la educación media superior es incrementar la cobertura y reducir el abandono escolar. Es como el principal reto. Si observáramos la trayectoria de un estudiante completo, de 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 42 más o menos logran terminar el bachillerato en modalidades escolarizadas presenciales. Entonces, es un gran reto llevar estos números para arriba. La prepa en línea justo entra como una estrategia para ampliar la cobertura y para ofrecerles oportunidades de calidad a esta población que por algún motivo, ya sea porque tuvo que empezar a trabajar, porque tuvo un accidente. Es decir, hay múltiples factores, crisis económica, lo que sea. Hay muchos factores que determinan que una persona no pueda concluir en el tiempo establecido o regular sus estudios. Pero es importante tener oferta educativa de calidad que los apoya a continuar y a terminar en el momento de la vida que sea necesario. Entonces, prepa en línea se interna en esta estrategia de recuperación de cobertura y de ofrecer una oportunidad de calidad. Ahora, comentas que no es necesario tener cierta edad. O sea, alguien que tenga 60 años puede estudiarlo. Te digo, la última generación 11 que terminó hace unos meses, egresó una señora de 83 años. Entonces, con esto también es importante aclarar que las barreras tecnológicas, a pesar de que existen, no son infranqueables. Es decir, es posible que la gente que en la juventud, en la infancia, no tuvo contacto con la tecnología, puede aprender y puede utilizarla para aprender, para estudiar, para lograr un objetivo, para cumplir metas. La tecnología es en realidad un instrumento que apoya si es bien utilizada. Y parte de nuestra misión desde el sector educativo es enseñarles a toda la población, a todos los mexicanos, a usarla y encaminarla, encauzarla para cumplir objetivos. Uno de ellos es alcanzar niveles educativos, logros educativos, aprendizajes, finalmente. Qué extraordinario programa, por lo que comentas, sobre todo por la incorporación tecnológica en un favor del bien social y sobre todo del bien del desarrollo humano. Ahora, en México han existido otras experiencias que incorporan la tecnología, como el caso de la telesecundaria, el telebachillerato, ¿no? También tenemos una universidad 100% en línea. En esto, ¿ustedes cómo están apoyando en temas, por ejemplo, para promover que la gente utilice este tipo de plataformas para llegarse de tecnología? Así es. Nos sumamos a todas estas experiencias. PREPA en línea es un programa joven, lleva cinco años funcionando. Y lo que estamos haciendo es el desarrollo de una gran cantidad de materiales educativos. Estoy hablando de audios, infografías, videos, materiales interactivos, realidad aumentada. Entonces, incluso estamos incursionando en nuevas tecnologías para aplicarlas a la educación. Y todos estos materiales que en principio son para los estudiantes de PREPA en línea, los estamos ya compartiendo con otros subsistemas. Incluso estamos ya platicando, estamos viendo el proyecto de fortalecer los telebachilleratos comunitarios, por ejemplo, con tecnología y con programas y con materiales de PREPA en línea SEP. Estamos haciendo repositorios, es decir, bibliotecas virtuales, repositorios de materiales virtuales que pueden tener acceso en cualquier parte del país o del mundo por cualquier estudiante de cualquier subsistema. Y ahora, en estas nuevas tecnologías que incorporan ustedes en el programa, evidentemente el reto para México es la cobertura, la cobertura del Internet para poder hacer una maestría, un programa, ahora que comentas el bachillerato. ¿Hay alguna estrategia que ustedes estén vinculando en alguna parte del país para dar estos servicios en, no sé, centros comunitarios o algún otro tipo de iniciativa? Mira, PREPA en línea es muy importante, funciona con conectividad de Internet, es decir, si no tenemos acceso a Internet es difícil llegar a ellos. Actualmente tenemos presencia en 1.632 municipios que tienen conectividad de Internet, esta es la mayoría de los municipios, 2.500 o 1.400 municipios en el país. Madre mía. Entonces, estamos bastante bien posicionados en toda la República. No obstante, podríamos llegar a mucho más comunidades, a las comunidades aisladas. Tú sabes, es mucho más difícil trasladar a una persona hacia un municipio, a una cabecera municipal para que asista a la escuela, es mucho más difícil esto, que extenderle una línea de cable para que pueda tener Internet y una computadora. Entonces, en la medida y conforme vaya avanzando la conectividad y el avance de la conectividad en el país, vamos a tener mucho mayor cobertura y más alcance en toda la población, sobre todo la más vulnerable, la que viven localidades aisladas, rurales, etcétera, vamos a tener acceso a todos ellos. Y, por supuesto, estamos trabajando de la mano con televisión educativa, por ejemplo, estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto la Secretaría, para impulsar el crecimiento de la conectividad en todo el país. Para dar mayor cobertura y mayor acceso. Exactamente, que se abran puntos de conectividad específicos. Quiero decirte, por ejemplo, algunos casos de estudiantes que nos han comentado que en su localidad no hay Internet, pero cada cierto tiempo, cada una vez, dos veces a la semana, se trasladan al municipio, se conectan y pueden descargar las tareas y subir lo que han hecho. Y de esta manera están entregando los trabajos y las tareas que tienen que hacer en prepa en línea CEPA. Entonces, sí es muy importante tener puntos de conectividad, ya sean escuelas, bibliotecas, municipios, plazas. En todos esos lugares tenemos experiencias de estudiantes que están haciendo prepa en línea. Ya, veo que tienes una amplia experiencia, sobre todo, en poder vincular este programa con el desarrollo social. Si me permites, vamos al siguiente bloque para que platiquemos sobre esas experiencias de los estudiantes. Con gusto. Amigos, estamos platicando con Eduardo Pérez Buendía, coordinador del programa Prepa en Línea. Recuerden ustedes, si quieren hacer algún comentario, tenemos nuestras redes sociales. TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Continuamos. Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con Eduardo Pérez Buendía, coordinador general del programa Prepa en Línea. Eduardo, nos has comentado sobre la estructura general del programa. Es evidente que cada alumno que se registra en Prepa en Línea, es un caso de éxito, es una historia, hay distintas características por las cuales ellos entran al programa, lo abandonan o quieren continuar sus estudios. ¿Cuáles son algunas experiencias que tú conoces en este programa que ha sido de muy importante cobertura? Así es. Justamente esto que dijiste es algo que yo siempre me he dado cuenta. Cada estudiante de Prepa en Línea CEP, cada egresado que tenemos, es un caso de éxito. Porque las historias verdaderamente son algunas bastante difíciles, algunas bastante exitosas. Por ejemplo, tenemos algunos casos, dos o tres estudiantes que yo conozco, que me han dicho que han vivido en situaciones de calle y que ahora ya han egresado del programa y que incluso están haciendo trabajo comunitario para apoyar a sus compañeros que estaban o que están aún en situación de calle. Hay algunos, por ejemplo, que son limpia para brisas, por ejemplo, y que en cierto tiempo se van a un café a internet y ahí pueden cursar la preparatoria. También tenemos otros casos de éxito importantes. Tenemos músicos, por ejemplo, el caso de una chica, lo recuerdo bien, que estudiaba violonchelo, cursó la Prepa en Línea con nosotros y después fue becada a estudiar a Alemania, a continuar con sus estudios de música. Tenemos deportistas también, deportistas que de pronto se van becados a Estados Unidos y aunque terminando la Prepa en Línea CEP entran directo a una universidad en Estados Unidos para continuar con su trayectoria formativa y deportiva. Entonces, yo pienso que cada estudiante de Prepa en Línea CEP que logra cumplir su meta ya es un caso de éxito. Muchos de ellos, más o menos una tercera parte de los egresados, han logrado acceder a la universidad. Y otros tantos han tenido mejora en su trabajo, en sueldos, un ascenso, etc. Entonces, la verdad es que es un buen programa que apoya mucho a la gente. Ahora, coméntanos un poco, porque cuando ubicamos el bachillerato, pues podemos identificar que hay distintos tipos de bachilleratos. Y creo que este es un bachillerato general. ¿En qué consiste? Ya nos comentabas en el primer bloque, que son módulos por los cuales está integrado, pero platícale a la gente cómo está considerado, cómo está compuesto por ámbitos de conocimiento, en fin. En la educación media superior hay básicamente dos grandes ramas de bachilleratos. Tres en principio. Una es el bachillerato general, otra es el bachillerato tecnológico, y el otro es el profesional técnico o profesional técnico bachiller. El bachillerato general tiene un carácter propedeutico. La principal intención del bachillerato general es formar a los ciudadanos, a las personas, para que puedan continuar sus estudios. Les dan una formación general. El bachillerato tecnológico además tiene algunas salidas en carreras técnicas. Y el profesional técnico también, antes era terminal, el profesional técnico cada vez más es un profesional técnico bachiller que da la oportunidad de ingresar a la educación superior. PREP en línea CEP, a pesar de que es un bachillerato general, que consta de 23 módulos, 21 son de bachillerato general, y los dos últimos son formación elemental para el trabajo. Y justamente es formación relacionada con el desarrollo de habilidades tecnológicas. Por ejemplo, el módulo 22 es tecnologías emergentes para la resolución de problemas. Y el módulo 23 es tecnologías emergentes en la administración y gestión. Y mucho de lo que se hace en estos módulos es pedirles a los estudiantes que desarrollen un proyecto integrador, un proyecto que recupera todos los conocimientos que adquirieron en el bachillerato para que lo apliquen en la comunidad. Te puedo decir, tengo el caso de un bombero que acaba de ingresar, que desarrolló un proyecto integrador en el módulo 23, en donde utiliza la tecnología para hacer un programa de capacitación para la prevención de desastres ante huracanes en Veracruz. Entonces, otro proyecto, por ejemplo, una señora que no recuerdo si es en Morelos, bueno, desarrolló un programa, una página, en donde está impulsando el desarrollo de la economía local a través de anunciar y ponerse en contacto con todos los productores locales de la región para que establezcan intercambios y establezcan un mercado. Y ella tiene una página donde constantemente está promoviendo todas estas actividades, que finalmente es el desarrollo de la economía social. Ahora, en esta parte que comentas veo que hay una fuerte orientación para que también utilicen la tecnología a favor. Ya decía Nelson Mandela que la educación era el arma más poderosa para transformar una sociedad, pero ahora sí tenemos este componente, educación y tecnología, creo que podemos hacer cosas maravillosas a nivel también de incursiones sociales. Así es, es una gran oportunidad. La tecnología es en sí una herramienta y tenemos que aprender a utilizarla en beneficio de todos. Entonces, por supuesto, es una gran oportunidad. Ahora con la globalización, ahora con el desarrollo de los mercados mundiales, lo que más circula, lo que más rápido circula es la información. Entonces, tenemos que aprovechar este va y ven de información, de tecnología, aprender a desarrollarla, aprender a utilizarla en todos los niveles y de esta manera, en esta medida, podremos ir cerrando brechas de desigualdad y de subdesarrollo. Los países que tienen mayor productividad son los países que saben desarrollar y aprovechar la tecnología. Desgraciadamente, en México todavía tenemos grandes brechas. Hay una parte importante de la población que no ha tenido acceso a una computadora, a un teléfono celular, a la conectividad en Internet. Entonces, tenemos un gran reto enfrente, que es justamente cerrar estas brechas. Siempre se ha dicho o se sabe que la educación es el principal factor de movilidad social que hay. Hay otros factores que lo impulsan o lo atenuan, pero la educación, indiscutiblemente, si lo pudiéramos aislar, saldría con un impacto positivo hacia la movilidad social. Pero dentro de esta educación cruza ahora con el desarrollo tecnológico, se cruza el desarrollo de las habilidades tecnológicas. Entonces, tenemos que formarlos, formar bien a las personas, a la ciudadanía, e impulsarlos a que desarrollen habilidades tecnológicas, además de que desarrollen otro tipo de habilidades de autoconocimiento, autorregulación, disciplina, etcétera, que van a ser definitivamente útiles para cualquier ámbito social, laboral, comunitario, etcétera. Ahora, tú lo estás comentando sobre todo, me parece que en este ecosistema digital, la educación digital juega un papel importante. Tú como economista debes conocer en el ámbito que hay un concepto que se llama economía digital, ¿no? Así es. Esta nueva gama de lo que está sucediendo en el mundo digital y donde la educación hoy en día está virando y jugando un papel muy importante. Mira, hablando justamente de la economía digital, yo te diría que lo que está sucediendo en PREP en línea, lo que sucede en PREP en línea, es un ejemplo de cómo puede funcionar. Nosotros trabajamos prácticamente todo nuestro trabajo en nubes, en plataformas digitales interconectadas. Tenemos más de 2.500 facilitadores y 600 tutores que trabajan completamente a distancia, en línea, desde la computadora. O sea, ¿podemos tener un tutor en cualquier parte del precio? En Alemania haciendo su doctorado, por decirte una cosa. En China, en donde sea tenemos, basta con que sea mexicano también. Entonces, es una gran oportunidad. Y las tendencias del mercado global ahorita están tendiendo a que el uso de las tecnologías permita desarrollar un trabajo productivo desde casa o desde cualquier parte del mundo sin la necesidad de estar presencialmente. Hace poco tuvimos una reunión con más de 1.200 facilitadores de manera virtual. Entonces, todo esto se facilita con el uso de la tecnología. Sería imposible, ¿no? Sería imposible hacer una reunión tan grande, por ejemplo, en un espacio limitado como lo tenemos ahora, ¿no? Ahora, tú estás platicando en algo muy importante que me parece que el programa PREP en línea lo tiene, que son comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades que donde no es un maestro, como lo comentas, es un tutor o un facilitador que está haciendo. ¿Cómo es este vínculo con los maestros y con los alumnos? ¿Cómo se da para que el público conozca? Porque finalmente, quien viene de un sistema tradicional, pues, esperaría ver a un maestro, ¿no? Así es. Sí, es una figura muy parecida. Sí tiene sus diferencias. Primero, me gustaría decirte que a la comunidad educativa, a los estudiantes, en PREP en línea CEP, los organizamos en campus. Cada uno de estos campus tiene rangos de edad más o menos similares. Es decir, no juntamos al chico de 13 años con el de 80, ¿no? Entonces, hacemos más o menos rangos de edad para ajustarlos a los campus. De tal manera que los jóvenes conviven, hacen comunidad con gente de su edad aproximadamente. Posteriormente, constantemente, los facilitadores ingresan diario a la plataforma y su relación es a través de sesiones síncronas, en donde se graban, invitan a los estudiantes a participar. Si pueden estar presentes en la sesión síncrona, están, se resuelven dudas, se comenta la metodología de las tareas, de los trabajos. Y si no pueden estar de manera síncrona, presente, existen foros, foros de participación. Entonces, foros de discusión y foros de dudas y foros de intervención, en donde el facilitador constantemente tiene que estar entrando, revisando y resolver puntualmente las dudas de cada uno de los estudiantes. Esto me parece que es una ventaja que va más allá de las escuelas presenciales, porque en las escuelas presenciales tenemos una hora o dos horas de clase, hora cincuenta, etcétera, en donde se alcanzan a ver los temas, pero se alcanzan a resolver las dudas de los cinco estudiantes que siempre preguntan o dos o tres estudiantes que siempre preguntan en ese tiempo acotado. En la educación en línea, tenemos las veinticuatro horas del día y los facilitadores tienen que responder a cualquier hora todas las dudas y todas estas dudas siguen visibles para todos los estudiantes. Además, también, para ser comunidad, se encargan trabajos en equipo, discusiones con compañeros. Entonces, el hecho de que sea una educación virtual no necesariamente separa a las personas, también las integra. La tecnología integra, no separa. Exactamente, integra uno. Entonces, por ejemplo, tenemos reuniones que nuestros alumnos las organizan de manera espontánea cuando egresan y se reúnen y se junta, por ejemplo, el grupo de Monterrey y el grupo del Sur en la Ciudad de México y hacen reuniones y se conocen o desde antes se conocen. Ah, qué interesante. Entonces, sí, se hacen comunidades. En esta perspectiva, ¿cuál es el Estado de México que tiene más alumnos de prepa en línea? Bueno, definitivamente, como se requiere la tecnología, donde hay más conectividades. Entonces, sí, principalmente, es en la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara, es decir, las grandes ciudades también tienen a la mayor cantidad de alumnos. Ahora, en esto, siempre que hemos estado vinculando la tecnología con la educación, no podemos dejar de hablar de un componente que es importante, que es el compromiso. Entonces, siempre que vayamos a estudiar algo, lo has comentado ya, se requiere tener ese compromiso para poder terminar. ¿Qué actividades ustedes desarrollan o qué tipo de herramientas les dan a los alumnos para que puedan desarrollar estas habilidades que posiblemente van más, no en el campo del contenido? Mira, tenemos justamente la práctica tutorial que tenemos en prepa en línea. Tenemos toda un área de tutorías que está desarrollando materiales que están en torno de los contenidos básicos, digamos. Entonces, esta práctica de tutorías y todo este trabajo que hacen los tutores es ofrecerles y difundir actividades culturales, deportivas. Entonces, tenemos, por ejemplo, visitas a museos virtuales, concursos literarios de calaveras o poesía. Tenemos narradores orales que han ido a las instalaciones de prepa en línea a contar cuentos, a contar historias. Y muchos de esos cuentos esas historias tienen componentes emocionales que después se trabajan con los tutores. Entonces, lo que tratamos es darles un marco de habilidades que se le llaman también habilidades socioemocionales para que los estudiantes puedan desarrollar todas estas características que necesitan para concluir exitosamente el bachillerato. Ahora, déjame decirte algo que he notado también. Los estudiantes son adultos que ya pasaron la vida, ya les sacudió de pronto. Entonces, muchos son personas que han tenido que trabajar y tuvieron que dejar la prepa y ahora están regresando. Muchos tuvieron hijos a temprana edad. Entonces, son personas que ya de alguna manera han agarrado conciencia, han adquirido conciencia y van a estudiar prepa en línea porque quieren aprender. Porque hay un compromiso. Porque quieren hacerlo. Ya llegan muchos con un compromiso. Y los que no quieren hacerlo, o sea, los que no tienen ese compromiso se van rápido. Hay también casos en donde de pronto nos llegan a preguntar, oye, yo pensé que era un solo examen para pasar. No, prepa en línea no es un solo examen, es un proyecto de formación de vida. Es un proyecto que va a impactar y va a transformar las vidas de las personas que lo cursen. Excelente, Eduardo. Muy bien. Estamos charlando con Eduardo Pérez Buendía, coordinador general del programa prepa en línea. Nos está comentando cuáles son las características y lo extraordinario que hay en cada historia de vida, comunidades de aprendizaje y todo lo necesario para formarte en el campo de la educación media superior. Continuamos. Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con Eduardo Pérez Buendía, coordinador general del programa prepa en línea. Nos ha comentado toda la experiencia que tiene en el campo de coordinar este importante programa. Eduardo, hemos platicado ya sobre las características del programa. ¿Qué matrícula manejan hoy en día este programa y cuál es el perfil del egreso que tiene un alumno de prepa en línea? Mira, al primer semestre de 2019 atendimos una matrícula de 122 mil alumnos, un poquito más de 122 mil alumnos. pero muy grande. Actualmente acaba de cerrar la segunda convocatoria de 2019. Esta convocatoria fue la más grande de toda la historia de prepa en línea. es decir, 60 mil alumnos, cerca de 60 mil aspirantes solicitaron acceder al servicio. De ellos, confirmaron su participación al propedéutico, casi la mayoría, de 54 mil aspirantes tenemos más o menos ahorita cursando el curso propedéutico. Es una matrícula importante, tenemos un gran reto enfrente en materia tecnológica y de capacidad de atención porque tenemos un gran crecimiento muy, muy, muy importante. Ahora, en esta parte comenta sobre el propedéutico. ¿Qué es el propedéutico para que los aspirantes lo conozcan? Así es, el propedéutico, digamos, es el primer paso para ingresar a prepa en línea. En este propedéutico lo que nosotros hacemos es enseñarles cómo funciona la plataforma, presentarles a las cuatro figuras que tenemos dentro de la plataforma que los van a apoyar. Uno es el facilitador que es el encargado de brindarles, facilitarles y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. El segundo es el tutor que se encarga de toda esta parte extraescolar y la parte emocional y de llevar un registro de cada expediente, dar un seguimiento de todos los estudiantes, hacer un expediente integrado. Tenemos el supervisor de aseguramiento de la calidad, tenemos un sistema de calidad bastante dinámico en donde estamos revisando constantemente, primero que todos los facilitadores y tutores estén realizando sus labores con los marcos de calidad establecidos, pero también que los materiales estén funcionando. Por ejemplo, si diseñamos un material interactivo y de pronto es muy difícil, tenemos que adecuarlo para la siguiente ocasión. Entonces, tenemos un sistema de revisión y mejora de la calidad continua y también tenemos una cuarta figura que es el asesor tecnológico. Ellos se encargan de apoyar a todos los estudiantes, facilitadores y tutores en resolver cualquier atorón tecnológico que hubiera. No puedo subir un archivo, se me perdió, etcétera. Siempre pasan algunos detalles. Entonces, estas cuatro figuras están ahí. Entonces, nosotros les enseñamos esto en el propedéutico. El propedéutico les enseña esto, pero además también a subir y bajar archivos de la red, a tener una nube, por ejemplo, a enviar correo electrónico. Y es muy importante esto que te voy a decir. Desde el registro a la convocatoria hasta el inicio del propedéutico que puede pasar un mes, un mes y medio, habilitamos un programa que se llama justamente Habilita, que consta de 22 o 23 retos informáticos, tecnológicos, en donde los aspirantes pueden ir practicando ya las habilidades que van a necesitar para realizar bien el propedéutico y el curso completo de prepa en línea CEP. Entonces, esa manera de juego este programa habilita esa manera de juego en donde las personas van desarrollando sus habilidades tecnológicas. Ahora, 122 mil alumnos, ¿qué matrícula tienen ustedes de profesores? Porque evidentemente se necesita una gama de tutores, facilitadores. Ajá. Estos 122 mil alumnos que se organizan por módulos son atendidos más o menos de manera regular por 1,400, 1,500 facilitadores, pero déjame decirte que tenemos más de 2,000 que están ahí. No todos están trabajando todo el mismo tiempo, puesto que como es un sistema modular, por ejemplo, no siempre se dan clases de inglés. Entonces, hay profesores que se dedican a la clase de inglés que solo participan en el módulo 7 y 8 y así, ¿no? Ciencias, matemáticas, es decir, se van turnando. Y de tutores tenemos más o menos un universo de 600 tutores, de los cuales 450 están trabajando de manera activa. Asimismo, tenemos cerca de 40 a 47 supervisores de la calidad y mucho menos asesores tecnológicos porque, bueno, ellos pueden intervenir de manera mucho más general. Ahora, hay un mito, Eduardo, sobre todo en la educación en línea. Me parece que todavía no estamos muy conscientes de este gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública a través de este programa para poder establecer que si yo tengo un certificado de prepa en línea, vale igual que cualquier certificado en cualquier universidad que yo pueda acceder. ¿Es cierto esto? ¿Cuál es la perspectiva? Es cierto que existe ese mito y es uno de los grandes retos y barreras que tenemos que tumbar, digamos, en este inicio del siglo XXI. Desafortunadamente, se cree que la educación virtual no es de la misma calidad o inferior. Yo sí pondría en duda esta situación. Muchas veces el tener acceso a la tecnología facilita el aprendizaje porque con la amplia gama de desarrollo de materiales podemos cubrir todas las maneras, todos los canales de aprendizaje y de atención que tienen. Unos son más visuales, otros más kinestésicos, etcétera, unos más auditivos. Entonces, nosotros podemos cubrir toda esta gama, brindarles los materiales adaptados, específicos para estas personas y la ventaja es que pueden repetir y repetir y repetir cuantas veces sea necesario este material y buscar otra forma de explicarlo que también se los damos y otra forma de explicarlo. Entonces, les damos este abanico de materiales y entonces eso hace que sea una educación que tiene mayor impacto. Pero además, si le sumas el apoyo que le está dando el facilitador para resolverle permanentemente todas las dudas que se las deja por escrito, que las pueden leer, que pueden regresar al material y luego regresar otra vez a la explicación del facilitador y más aún, el apoyo del tutor si tengo un problema emocional. Todos tenemos a estas edades y en cualquier edad algún ator emocional. Y si tenemos ahí alguna persona especialista que nos puede orientar, que nos puede dar apoyo, que nos puede dar soporte, pues todo este ecosistema hace una educación de mucho mayor calidad. Cuando yo empecé a meterme a prepa en línea, a verla, yo lo dije y se los dije a mis compañeros, a mí me hubiera gustado estudiar la prepa aquí porque es una maravilla, un ecosistema verdaderamente dispuesto para aprender y para desarrollarse. Ahora, en este campo que estás analizando sobre la calidad que tiene que ver con los contenidos en línea, porque hoy en día hay un gran número de plataformas ya que están también ofertando cursos para la vida, para el trabajo, para actividades muy precisas y sobre todo ir transitando hacia esta economía digital y que va dando hacia la educación. ¿Qué características tienen los tutores, los facilitadores? Porque cuando se habla de ellos pues deben de tener también un cierto perfil académico, no sé, ¿hay algún tipo que ustedes los vayan seleccionando? Así es, tenemos un criterio y todo un perfil establecido para facilitadores y tutores. De entrada todos los facilitadores y tutores tienen cuando menos la licenciatura, pero la mayoría tienen estudios de posgrado. En el caso de los tutores, el perfil es más psicólogos, pedagogos, psicólogos educativos, gente que ya tenga experiencia y en los facilitadores pues tendrán que ser de las cinco áreas disciplinares del conocimiento. Se hace una selección de los facilitadores y de los tutores para que cumplan este perfil y además se les da un curso de habilitación, un curso de capacitación para que conozcan de igual manera cómo funciona el modelo educativo, cómo funciona la plataforma. Pero déjame decirte que ya muchos de ellos tienen experiencia trabajando en plataformas en línea, ya sea a través de que ellos mismos han dado clases o que han sido alumnos de alguna modalidad a distancia en línea. Muchos, por ejemplo, de los facilitadores han trabajado en la universidad abierta y a distancia y entonces también dan clases en la universidad o en la universidad presencial. Muchos de nuestros colaboradores en PREP en línea dan clases en la UNAM, en el Politécnico, son docentes de profesión, digamos, de gusto, además de la carrera que hacen y muchos tienen diplomados, maestrías relacionadas con tecnología, con educación y tecnología. Ahora, en esta parte que los profesores son fundamentales o más bien tutores o facilitadores como están considerados, ¿cómo se da esa relación? Sobre todo cuando uno lo piensa, pues, hacen exámenes, ¿qué tipo de evaluaciones hay al interior de la plataforma? ¿Es un examen único? ¿Se hacen por módulos? ¿Cuál es el sistema de evaluación? Justamente, PREP en línea tiene una visión bastante, digamos, de avanzada con respecto a la evaluación. En PREP en línea no realizamos exámenes, se realizan, se evalúan todas y cada una de las actividades y de las intervenciones que realizan los estudiantes en la plataforma, desde cómo están comentando, cómo están preguntando, cómo participan, cómo discuten, el trabajo que hacen, cómo lo entregan, el ejercicio interactivo. No hay manera de copiar como en los presenciales. También tenemos ahí un punto importante. No hay manera de copiar. Sí estamos muy finos con las cuestiones de plagio, es decir, estamos revisando mucho esta parte porque sí ha sucedido también, pero también nosotros estamos impulsando mucho lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo grupal. Entonces, también les pedimos, por ejemplo, a los estudiantes que, por ejemplo, estudia esta parte de química y llévate este experimento y discútelo con tu hermano, con tu familia y díganme los resultados. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de llevar la educación a la aplicación real y a generar espacios y comunidades dentro de los núcleos familiares o comunitarios. Entonces, esto es mucho más enriquecedor que si el aprendizaje es únicamente individual. Una parte importante del aprendizaje es esta parte colectiva. Entonces, en este sentido de copiar, somos muy estrictos con el plagio, pero promovemos la aplicación de los conocimientos. Y como tú sabes, también en la vida real, en el mundo de trabajo, yo no me encierro en mi computador, en mi cuaderno y nadie lo ve, se trata de compartir. Entonces, sí queremos cambiar un poco la visión. No permitimos el copiar, el plagio, pero sí permitimos la colaboración. Ahora, en la prepa presencial o sobre todo en el bachillerato presencial hay aulas donde hay alumnos. En esta parte, ¿cómo se organizan? ¿Entra uno y hay cuántos inscritos? ¿Cómo se organizan estos bloques en la prepa en línea? Por el tamaño de prepa en línea CEP, te voy a hacer una equiparación más o menos, somos más o menos el equivalente a 100 planteles de 1.200 estudiantes. Entonces, somos un subsistema más o menos de 100 planteles. Nosotros abrimos más o menos cada periodo 1.400, 1.500 aulas virtuales en donde acomodamos a todas estas personas en sus campus y tenemos 1.400 aulas virtuales en donde tenemos que tener materiales, un mapa de cómo navegar, tenemos el acceso del facilitador, el acceso del tutor, foros de discusión. Entonces, comparándolo con una escuela presencial donde alguien va y abre el salón y limpia el pizarrón, bueno, nosotros hacemos todo ese trabajo en las 1.400 aulas virtuales, nada más que de manera virtual. Tenemos que preparar el ambiente, el ecosistema para que puedan los estudiantes llegar a las 12 de la noche del día que abre el módulo, ya puedan ingresar y tenemos muchos alumnos, muchos estudiantes que sí se meten a las 12.1 y ya están viendo los materiales. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Estamos platicando con Eduardo Pérez Buendía, Coordinador General del Programa Prepa en Línea. Recuerden, si quieren algún comentario, mandarnos las dudas que tengan para Eduardo, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Regresamos. Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con Eduardo Pérez Buendía, Coordinador del Programa Prepa en Línea. Eduardo, nos has comentado ya toda la experiencia y toda la cobertura, las características para ser un estudiante de Prepa en Línea. Ahora, en esta parte, ¿cuántos alumnos egresan de Prepa en Línea? Bueno, en 11 generaciones que tiene el programa de egresados, 11 generaciones han egresado, han egresado cerca de 45 mil estudiantes. De esos 45 mil estudiantes, una tercera parte ya se encuentra estudiando la educación superior. Ah, qué interesante. Ahora, ellos también tienen que asistir a la Ciudad de México por su certificado. ¿Cuál es el proceso? Fíjate que no, somos una de las primeras instituciones de educación media superior que avanzó en la emisión de certificados electrónicos, completamente electrónicos. ¿Tienen validez oficial? Tienen validez oficial, tienen una clave, una llave para que se valide, que se pueda registrar. Se ve con el certificado, con el celular o con la computadora, se escanea un código R que te lleva directamente a la página de Prepa en Línea CEP, lo valida con nuestro sistema de control escolar y determina que el certificado es un certificado válido, además de que tiene la firma electrónica del subsecretario de Educación Media Superior. Este certificado es completamente electrónico, los estudiantes no tienen que ir en ningún momento a las oficinas de Prepa en Línea CEP para recibirlo, basta con que se metan con su usuario y su contraseña a su espacio de control escolar, lo descarguen del sistema y lo pueden imprimir y reimprimir cuantas veces sea necesario. El certificado es reconocido en cualquier universidad del país y del mundo. Ah, qué interesante. Ahora, en esta parte que ustedes ya tienen con experiencia tanto de ingreso, egreso, a la formación, ¿cuáles son los retos que tiene el programa para poder dar esta cobertura y garantizar la calidad? Muy bien, uno de los principales retos que tenemos es vencer esta creencia de la calidad de la educación. En línea, sobre todo. Tenemos que vencerlo. Otro de los retos importantes es que se tiene que avanzar de manera coordinada con todas las autoridades educativas y de infraestructura, digámoslo, de alguna manera, para llevar conectividad a todos los rincones del país. Si esto se logra, es posible que nosotros tengamos un alumno de prueba en línea en la comunidad más recóndita del país. Obviamente, tenemos que seguir avanzando en la generación de materiales, en la aplicación de tecnología. Por ejemplo, estas cosas de realidad aumentada, esto que estamos viendo ya en los billetes electrónicos donde le pasamos un escáner y vamos a ver la imagen, todo este tipo de avances tecnológicos tenemos que seguirlos implementando en la educación porque tener este tipo de detalles hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de materiales educativos de una manera en donde la tecnología se utilice al 100%. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces también sucede que lo que se hace equivocadamente es trasladar el aula presencial, el material que se ve en un aula presencial a lo virtual. Entonces, de pronto nos encontramos documentos tal cual, escritos o clases en donde hay una conferencia en donde una persona está hablando todo el tiempo cuando en realidad la tecnología da para muchas más posibilidades. Entonces, tenemos que superar esa barrera de lo presencial también y eso se va a lograr pues con mayor investigación, con mayor desarrollo de materiales, llevando a mucho más gente la tecnología y la conectividad de internet, formando a los profesores, a los docentes, a los facilitadores, a los capacitadores en el desarrollo de materiales educativos y bueno, llegando a todo el país. Esos son básicamente los principales retos que tenemos porque el crecimiento de la cobertura es relativamente fácil. Es decir, la oportunidad de crecer la matrícula en una modalidad virtual es infinitamente más barata. Te voy a decir un ejemplo, PREP en línea CEP costó en 2018, el año pasado, 2,400 pesos por año por estudiante para la CEP. Mientras un bachillerato presencial cuesta más de 35,000, pesos por estudiante. Entonces somos 15 veces más baratos. Y es la misma calidad. La misma calidad. Tiene sus ventajas unos y otros, pero es una gran posibilidad de aprender. Ahora es cada vez más difícil llevar a los estudiantes que cada vez están más dispersos. Digamos, este 84% que tiene de cobertura la educación media superior, avanzar un punto adicional en la cobertura es cada vez más difícil porque ya no los tenemos concentrados. Entonces, juntar a estos estudiantes y meterlos a un plantel es mucho más difícil y más caro que llevarles educación virtual, la educación en línea. Ahora, el campo de la ciencia de datos que ha sido importantísimo también para el campo de esta economía digital y ahora, sobre todo, en el tema educativo que parece que están formando y apoyando en estas nuevas tecnologías a través del Big Data, la inteligencia artificial y un Machine Learning. ¿Está haciendo algo la prepa en línea en esta nueva tendencia educativa? Bueno, primero debemos partir que estamos, ¿quién es nuestra población? Estamos educando a población que de alguna manera ha estado en rezago educativo y le estamos enseñando a utilizar las bases de la tecnología. Los últimos dos módulos de nuestra formación, que son los dos módulos relacionados con el desarrollo de habilidades tecnológicas para el trabajo, si los incentivan y los meten a utilizar las tecnologías, les dejamos, digamos, esa inquietud para que ellos sigan avanzando en la educación superior. Pero definitivamente todo lo que es Big Data, Machine Learning, lo estamos utilizando nosotros, sí, para explorar todas las características de nuestros estudiantes. Tenemos, por ejemplo, con un clic, la información de cada una de nuestras generaciones, la puedo consultar ahorita en mi teléfono y ver cómo están. Tenemos bases de datos que se actualizan inmediatamente en donde podemos tener información valiosa tanto de nuestros estudiantes como de situación social, es decir, condiciones sociales, en donde viven, grados de marginación, es decir, indicadores de este tipo que la tecnología te da esta oportunidad. De hecho, tenemos un mapa en donde por IP tenemos ubicados en donde están los estudiantes de manera general. Qué interesante porque además esto permite ir mejorando las plataformas y los ambientes virtuales que ustedes manejan. Así es. Ahora, con esta cobertura que viene para los próximos años, porque es un mandato también de esta administración alcanzar la cobertura y que ningún niño, joven o alguien que quiera esperar la educación se quede sin esta oportunidad. Y PREPA en línea me parece que sigue siendo un fuerte en los próximos años. Es una gran opción. Es importante que la sigamos apoyando como autoridades educativas, que sigamos invirtiendo en la educación virtual. Es una gran oportunidad, sobre todo en proyectos que han demostrado o están demostrando que están dejando buenos resultados. Porque además en lo virtual a veces no lo vemos, creemos que estudiar en línea es solamente leer un documento electrónico, pero la educación virtual tiene un grado de inversión tecnológica, de contenidos. Esa es una parte importante. Es una parte de la inversión. No es fácil ni encontrar, por ejemplo, a los especialistas, diseñadores que pueden generar realidad virtual, por ejemplo, en materiales educativos específicos. entonces se necesita un alto grado de especialización, gente muy comprometida que esté desarrollando materiales, que tenga conocimientos pedagógicos además. Entonces se necesita gente muy especializada que pueda desarrollar todos estos materiales. Igual que tenga una gran capacidad de manejo de bases de datos, de infraestructura tecnológica, de herramientas de nube. Es decir, para impulsar un proyecto de preparación virtual se necesita gente muy preparada. Ahora, en esta parte todo lo que no se ve, porque evidentemente no tienen un espacio físico para atender a todos los alumnos, pero supongo que tienen espacios virtuales, no tienen algún servidor. ¿Cómo está considerada la infraestructura de Prepa en línea? Afortunadamente tenemos el apoyo del Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional. Son ellos los que nos dan el servicio de alojamiento de la información en los servidores de Simvestab. También ellos nos dan apoyo con soporte tecnológico, soporte técnico para el manejo de bases de datos, etcétera, cuestiones de ese tipo. Y la parte de Prepa en línea nos dedicamos a administrar todo el contenido y la parte académica, digamos, la operación y la parte académica del programa. En este sentido, te quiero decir, somos 143 servidores públicos que trabajamos en esta parte de la administración y operación del programa, más todos los facilitadores y tutores que están de manera virtual. Ahora, Eduardo, ¿dónde puede consultar la gente las características, las convocatorias y saber si esto tiene costo? Muy bien. En principio, Prepa en línea no tiene ningún costo, es completamente gratuito desde el registro original hasta la emisión del certificado. No tiene ningún costo. Toda la asesoría, todos los módulos son completamente gratuitos. Toda la información la pueden consultar en nuestra página, es www.prepaenlineacep.gov.mx y también damos asesorías y brindamos información a través de las redes sociales, Prepa en línea CEP en Facebook o Prepa en línea de la CEP en las tres principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Finalmente, Eduardo, me gustaría que le dieras un mensaje a todos esos jóvenes o personas que por alguna condición terminaron la secundaria y quisieran continuar y puedan acceder a este programa de Prepa en línea. Muy bien, yo les diría que se acerquen a la tecnología. La tecnología no solo es para jugar o para trabajar, también es para aprender. Se puede combinar muy bien, incluso jugando, trabajando y aprendiendo, se puede combinar muy bien la tecnología para el logro de las metas personales. Les pido o les pediría que se acerquen a Prepa en línea, que se acerquen a la universidad abierta y a distancia, que les van a brindar todo el apoyo y les van a abrir puertas para que sigan cumpliendo con sus sueños, para que puedan terminar su preparatoria, para que puedan ingresar a la universidad. Y sobre todo que se sigan formando. Todo aquel que se margina del ingreso o del uso de la tecnología, de alguna manera también se está marginando de una gran cantidad de beneficios que les puede dejar la tecnología. Muy bien, Eduardo. Pues muchas gracias y enhorabuena por este importante programa. Hemos llegado al final de Ada Educativa. Platicamos con Eduardo Pérez Buendía, coordinador del programa Prepa en línea. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!